Bueno, yo tengo acá una amiga especial, que me venía, así, me cabeceaba, me cabeceaba. Es que es causetera, entonces las causeteras son como las que les cuesta. Y una vez que arrancó, arrancó. Graciela, bienvenida, buenos días. Buen día. ¿Quién no conoce a la Graciela Caceli? Fuerte, oh. Pero ¿quién no conoce ese rostro? Una mujer tan empoderada, porque para nosotros somos representadas en tantos lugares de nuestras vidas. Pero siempre que te moves, te moves en bloque. Más allá del bloqueismo, bloque. ¿Por qué? Porque vienes acompañada de dos mujeres también. Porque es como que no da abasto con todo lo que hace, que va acompañando a un montón de otras también, que va encontrando en el camino. Es así. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que hemos cabeceado, zigzagueado, le hemos gambeteado hasta que hemos llegado. Acá sí somos los causeteros. Sí, pero luchadores. De la República. Sí, la verdad. Muy luchadores y sobre todo vos, Graciela, una mujer que te ha tocado lidiar en temas difíciles como la inclusión, la discapacidad. Ahora que se viene mañana un día tan importante, el día mundial de la exclusión múltiple, ¿por qué tanta adicción a todo eso que tanto bien nos hace mejorarlo? Porque tenemos mucho que mejorar como sociedad para hacer inclusión, ¿no? Sí, la verdad que sí. Capaz que por la formación familiar que a uno le dieron, siempre me molestó mucho la injusticia. La discriminación o cualquier situación que hiciera que el ser humano quedara o desprotegido o en situación de burla o en situación de injusticia o en una situación de desigualdad para con otros que, bueno, la vida les dio muchas herramientas para que el andar por esta querida vida sea más fácil. Nada nos ha sido fácil a los caseyes, nosotros venimos de ser una familia que vivió todo, hasta el terremoto. Quizás eso también, nosotros con mi padre nos salvamos en un agujero, en el terremoto del 77, en el fondo de la casa, que nadie pensaba que estábamos con vida. Y quizás eso también, además de la formación familiar, te fue marcando cuáles son los verdaderos valores que a uno la tienen que marcar. ¿Qué son los valores humanos? Más allá de los materiales. Y también, bueno, las distintas experiencias, las distintas relaciones de amigos, de profesionales, la vida misma te ha ido marcando distintas situaciones. Y después llegó Agustina, yo siempre he sido una, como docente, como psicopedagoga, una persona que siempre trabajó por la inclusión. Yo he tenido chicos sordos, he tenido cualquier cantidad de personas con discapacidad en mis salas, cuando en general, en ese momento, estamos hablando 20 años para atrás, no eran incluidos, no eran contenidos, eran discriminados. Y después Agustina es como que vino a fortalecer este concepto personal de inclusión, entonces lo tomamos como bandera propia. Ha traído un mandato. Sí, ha ayudado a abrir cabezas a mucha gente. Y bueno, no solo la discapacidad, sino todo tipo de situaciones que son discriminatorias. Bueno, después la vida nos dio la posibilidad de ser diputada nacional. Para poder buscar con más fuerza. Y sí, encabezar la comisión de discapacidad y después de mucho tiempo de haber trabajado en los pasillos, en distintos lugares, hemos ido viendo que el tema de la discapacidad se ha ido como haciendo más pública. Antes, si ustedes recuerdan, las personas con discapacidad eran personas que al nacer muchas eran condenadas a morir o excluidas del hogar, condenadas a la mendicidad. O no se los mostraba. Después eran considerados frutos de maldiciones. Después la lucha de las familias, de instituciones y de las mismas personas con discapacidad ha ido cambiando este concepto. Sí, por mucho tiempo unos andaban por una vereda y otros por otra. Me acuerdo cuando llevamos adelante un proyecto educativo para el Colegio Luján. Colegio Luján que ahora está un poco cuestionado. Bastante. Agustina, ahí hicimos un proyecto inclusivo porque no aceptaban chicos con discapacidad. Hicimos la primera escuela inclusiva en San Juan y en la Argentina. Pero para que aceptaran a los chicos ahí, me acuerdo que habían papás que presentaban notas porque creían que era contagiosa la discapacidad. Trabajamos tanto que después esto se transformó en valores positivos. Hoy en el Congreso de la Nación hemos visto que todos los diputados a la hora de que se habla de un tema de discapacidad te dicen presente. Eso te va a decir cómo se vive a nivel de Buenos Aires. Y hemos logrado sensibilizar muchísimo la Cámara, muchísimo. Decimos que la Comisión de Discapacidad es la Comisión Antigrieta. Hemos logrado sacar proyectos de ley que eran impensados. Y esto fue mucha militancia de instituciones, de mamás, de papás, de diputados, de personas con discapacidad que nos encargamos de ir sensibilizando permanentemente. Y entonces hasta se ha dado que por primera vez en la historia del Congreso en la Argentina, en sesiones extraordinarias, ha habido un tema de discapacidad. Y hemos logrado que podamos poner en la agenda pública hoy el tema de discapacidad, que era uno de los grandes objetivos que me había planteado. Porque siempre estaban a escondidas, siempre porque dicen las personas con discapacidad, son tan buenas, tan nobles, que se la aguantan. Entonces nosotros nos propusimos con distintos grupos, en este caso esclerosis y demás, piquetear, llamar la atención, unirnos, porque es la única manera de que te tengan en cuenta. Así que creo que hemos dado un salto cualitativo, que falta un montón, pero creo que la gente tomó conciencia que la discapacidad existe, que la persona con discapacidad son sujetos de derechos humanos igual que otro y que vale la pena ser buena gente y ayudar. Así que la verdad que estamos contentos con grandes desafíos. Lo que hemos tenido ha sido vivir allá en la Cámara, el momento donde lográs obtener algunos de tus... Porque vos tenías en mente, tengo que lograr que esta ley se apruebe, que esto salga y tener la imagen de tu hija presente todo el tiempo en nombre de tantas. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, haber logrado que el certificado único de discapacidad no tenga vencimiento... Eso no tiene valor. Nadie tenía en cuenta lo que significa la renovación, lo que significa tener el certificado de discapacidad a la hora de poder llevar adelante el cumplimiento de los derechos que están contemplados en la ley de prestaciones básicas. El no tenerlo, no te cubren. Pero además, esto que te hacían renovarlo cada dos, tres o cuatro años, cuando hay discapacidades que son permanentes. Yo siempre les decía que cada cuatro años tengo que ir a revalidar el título de que Agustina sigue siendo dado, cuando es una alteración genética. Pero además de eso, que te tocan de nuevo las entrañas y qué sé yo, porque te vuelven a diagnosticar, las dificultades que hay para tener o los médicos, o los neurólogos infantiles, o los profesionales, que te vuelvan a hacer todos los estudios para ir a las juntas evaluadoras y volver a sacar el certificado. Cosa que no hay profesionales ni acá, ni en la Argentina, mucho peor, en lugares que decirles el impenetrable y lugares así. Bueno, trabajamos mucho, me peleé con la Andis, me peleé con la Cofedis, me peleé con todas las juntas evaluadoras del país, porque ellos querían aplicar que, porque la nueva ley de discapacidad o lo que se viene, habla de un paradigma social que es que no hay que rotular. Y yo les decía, mira, el sentido común y la lógica te dicen que hay que facilitar. Entonces, bueno, después logramos que entendieran, hubieron más de 300, 400 mil firmas pidiendo por este proyecto en la Argentina, y lo logramos. Y esto ha cambiado muchísimo. Eso te iba a decir, esto es un puntapié para otras luchas, como en este caso, de la esclerosis múltiple que tenemos a ellas dos, a Luciana y a Narcís. Narcís. Narcís, en la cual yo soy autora de uno de los proyectos de ley, que espero que muy pronto ya lo podamos sacar, de protección integral de la salud de las personas que viven y tienen esclerosis múltiple, como de endometriosis, pero la verdad que la esclerosis es un tema muy fuerte, que acá las chicas están trabajando muy bien. ¿Qué eso te iba a decir? Por ejemplo, Luciana, contanos un poco cómo nace la esclerosis, cómo descubrís que tenés la esclerosis, a partir de qué momento. Bueno, en mí se presenta en el 2017 a raíz de la pérdida de la visión del ojo derecho. Yo trabajo en el centro cívico, estaba ingresando a expedientes y empecé de forma paulatina a perder la visión. Consulto con mi oftalmólogo y, bueno, se da cuenta que había un problema adentro en el cerebro, que no era una cuestión oftalmológica. A raíz de eso llego a la dichosa resonancia magnética y salen las famosas manchitas desmielinizantes, con la suerte, en mi caso, de que mi papá es neurólogo. Entonces, el diagnóstico fue rápido. Y, bueno, nada. ¿Eso ayuda que el diagnóstico es rápido? El diagnóstico rápido es fundamental, sí, porque se llega a un tratamiento, valga la redundancia, rápido y mientras antes, mejor. Así que, bueno, de forma automática fui medicada. Y, bueno, mientras antes de la cobertura, medicamentos, entre otras cuestiones, porque también hay otros estudios a realizar para descartar que no se trate de otras enfermedades, como, por ejemplo, lupus, se hace punción lumbar. Son muchos los estudios que hay que hacer para, como bien decía, llegar justamente al diagnóstico por esclerosis múltiple y que no sean otras enfermedades neurodegenerativas. En mi caso fue muy puntual. La pérdida de la visión es muy característica de la esclerosis múltiple. Y tuve la suerte de que mi papá fuera médico. Me medicaron automáticamente. Y, bueno, he tenido una muy buena. Sí, la verdad que sí. Porque no es en el caso tuyo. No. ¿Cómo arranca esto? Yo era policía de San Juan. Y lo mío fue el problema de incontinencia urinaria. Y empecé a shenquear con una pierna. Entonces, de ahí yo ya... ¿Hace cuánto? Y hace siete años. Siete años que, bueno, y después ya me dio tipo de depresión porque yo he sido muy activa y por esas razones dejé de ser tan activa. Entonces ya me vino la depresión. Y, bueno, pero estamos... Está el proceso del tratamiento más también el emocional porque... Exacto. Es muy fuerte. Es lo que ella me decía, Nacira, vos estás mejor. Te veo mejor. Pero es que es impresionante lo fuerte, que es como nos atacan todos. Y con los tratamientos esto se puede tener, se puede mejorar la calidad de vida, como es en el caso tuyo. No, en realidad con los tratamientos es ir frenando, digamos. Que avance de una manera... Claro, que avance de una manera muy rápida. ¿Y qué es lo recomendable? ¿En qué te dice el médico? ¿Qué son las cosas que deberías hacer y tener más en cuenta para que esto...? Y lo recomendable es estar despierto, o sea, activa, para que no te caigamos más de lo que nos está produciendo porque en realidad es feo. Es feo y es como decía Luciana, esas manchitas... Yo gracias a Dios todos los años que me hago, porque todos los años nos tenemos que hacer nuestra exonancia, se me frena. Se me frena la enfermedad porque en realidad hay personas que se avanzan. ¿Y cómo fue el impacto tuyo al momento de saber que... Exacto, por eso... Porque uno habla de la palabra y ya a uno le da miedo. Hay personas que piensan de que la esclerosis ataca los huesos, pero no, en realidad... Tiene mucha ignorancia al respecto. Exacto, las personas no entienden que... ¿Cómo tiene que uno llevar la vida? Porque es diferente y muy fuerte llevar esto. Lo que hay que saber es que la enfermedad ataca el cerebro y como ataca diferentes partes del cerebro, los síntomas son diferentes. Claro, no es que hay una puntual... Puede atacar el habla, la audición, la vista... El síntoma más grave es cuando termina el paciente en silla de ruedas. Hoy hay un montón de tratamientos, se presenta mayormente en mujeres y jóvenes. Por eso la búsqueda de tratamientos es continua, lo cual nos beneficia. Sí, en pacientes entre 20 y 40 años, también se han presentado casos en niños. Por eso hay muchas investigaciones en curso, lo cual es bueno, es positivo. Porque bueno, las personas son productivas en la sociedad, entonces bueno... ¿Y cuál es puntualmente el examen que hay que hacerse para evaluar que uno no pueda estar presente ante una esclerosis así? Cuando yo empecé con el tratamiento, a mí me internaron en el hospital Marcel Quiroga. Me hicieron una punción en la columna porque de ahí diagnostican ellos o... Como empieza en el cerebelo, todo, hasta abajo. Por eso es que ella dice que ataca varias partes del cuerpo. Por ejemplo, ella no sé en qué le dio, en qué la vista... A mí me está con el nervio óptico. Pero sí, básicamente es el cerebro y se hace punción lumbar y por supuesto la parte de clínica. El neurólogo tiene que hacer la evaluación clínica. La punción lumbar, hoy sí, antes no se realizaba, hace años atrás no, hoy sí, la punción lumbar es... Y porque uno habla de punción lumbar y a uno le da asusta porque no me lo realizan bien y puedo quedar mal. Entonces, en el caso tuyo, ¿qué edad tenés? Yo tengo 40. 40. Y cómo vas viviendo día a día todo este proceso. Cómo va la familia, porque también es muy importante la presencia de la familia, cómo acompaña, porque... No sufrís solamente vos, sino que hay un montón de gente a tu alrededor. Sí, toda mi familia ha sufrido porque me han visto... sufren, porque me han visto muy activa y llegó esta enfermedad a mi vida y me cortó muchos caminos. ¿Proyectos? Sí, yo tengo un hijo que va a cumplir 24 años y en realidad él sufre porque vio una madre tan activa y que esto le cortara las piernas fue difícil. Ahora aparece también esta otra parte que tiene que ver con la contención. Es importantísimo. Es fundamental la contención. Se las observo a ellas dos. En ese sentido, cuando decía ella que la vemos mucho mejor, es porque hay una fuerte contención de la familia. Y creo que es lo que todos nosotros estamos buscando cuando se reclama desde ALSEM, que es la institución madre, digamos, de la cual nuestra fundación está adherida, es poder llegar a una ley que contemple todos estos aspectos. Porque también como en cualquier enfermedad, la detección precoz facilita los caminos en el pronóstico de futuro. No es lo mismo una persona que esté detectada al comienzo, que hay dos caminos. Que te detecten al principio, entonces con la medicación no es discapacitante. Claro. Tiene otro pronóstico a cuando ya es tardía. Entonces, ¿qué es lo que reclaman ellas y todas las personas que viven esto? Es que salga una ley que permita, como en todas las enfermedades que son poco frecuentes, tener una contención absoluta desde la medicación, desde los tratamientos, desde los diagnósticos, pero también se está estimulando que se investigue para que definitivamente se encuentre cuál es la medicación precisa. Hay muchas alternativas, pero estamos estimulando que haya mucha investigación para dar en la tecla. Entonces, digo... Y que provoca mucha indignación al momento de que nos encontramos. El otro día vino también una chica con... vivir con dolor y que no le diagnostiquen y no saber a dónde tenés que acudir. Que tenés que irte afuera del país, entonces... Por eso es muy importante. Hay un trabajo grande. Es muy importante que exista una ley, que exista un centro específico, que se pueda tener facilidad a la hora de conseguir un medicamento, que las burocracias se caigan. Por eso me parece que la lucha de las chicas y de todo un grupo muy grande que se va ampliando, porque también otra de las tareas... Hay varios que tenemos también. La gente que... tareas que ellas hacen es que se pueda dar a conocer y sensibilizar, porque a lo mejor... Eso te voy a decir que se hable, porque por ahí hay temas que no se hablan. Hay que sensibilizar. Y a mí me ha quedado como con muchas ganas de seguir hablando, nos tenemos que ir al corte, pero la visita tuya no va a ser esta. No, por supuesto. Porque quiero indagar un poco más sobre todo lo que estás tratando con la ley y todo eso. Quiero dejar un mensaje positivo a men de todo esto, y es que con la esclerosis múltiple se puede llevar una vida normal. Exacto. Que tenemos que hacerle caso a los médicos, tenemos que seguir un tratamiento. Yo soy una persona muy activa, hago muchísima actividad física. Que es fundamental. Es fundamental hacer actividad física. De hecho, sedentarismo, tabaquismo, brote. Así que, por favor, y sí se puede. Sí se puede. Se puede ser madre, se puede. Es posible. Pero hay que ser respetuoso. Hay que ser respetuoso. Sí, facilitar los caminos. Yo creo que vamos a tener una próxima visita, si hablamos más en profundidad en toda esta lucha que tenés de... Y lo que trabaja la fundación, porque la fundación es muy rica a nivel de todo lo que uno acompaña. Acompaña muchísimos casos. Entonces me gustaría saber mucho más de todo lo que hace Graciela, no solamente a nivel nacional en una Cámara de Diputados, sino lo que hace con la fundación. Porque sos mamá, sos esposa, sos amiga, sos compañera, sos empática. Es la primera vez que nosotros, por lo menos como pacientes, o desde mi lugar hablo, nos sentimos verdaderamente contenidos. Yo he estado en un montón de grupos y es la primera vez que nos sentimos contenidos. ¡Bien! Me encantó. Sí, muchas gracias. Pero es que por ahí pasa la vida. Por ahí pasa la vida. La empatía, de mirar alrededor y acompañarnos. Y sí, yo siempre les digo, si yo les pido que me ayuden con Agustina, ustedes lo hacen y obvio, porque siempre me dicen por qué hace y bueno, porque es el ida y vuelta. Exacto. Nace desde el alma, así que la verdad que es un grupo que va marcando una historia y que, como decía Luciana y Nacira, es esperanzadora. Por eso digo, la contención. Nadie va a negar las dificultades, pero si nosotros damos las herramientas, seguramente la calidad de vida... No, para nada, para nada. Bueno, para nosotros ha sido un orgullo tenerte. Este es tu espacio, el espacio de ustedes para cuando ustedes quieran, porque lo importante es que la gente sepa un poco más de qué se trata, de que se acerque a la fundación de Graciela. ¿Qué? ¿Dónde está? Y ahora está al lado de mi casa, en otra casa. ¿Dónde? Estamos en Desamparados, con casa propia. Pero entran en el Instagram, nosotros estamos pasando los números, todo eso, y van a ver todo lo que contiene la fundación y todo lo que te puede ayudar. Y hay teléfonos ahí. Hay teléfonos, todo sale en la fundación, Javier Caceles, ¿sí? Es así, es así. Así en el Instagram y en el Facebook. Así que nosotros nos vamos a la pausa, agradecerles la visita a estas tres hermosas mujeres y nosotros ya volvemos con mucho más Sentite Home.